...flato como un alambre, pero si tú le miras la cara al profeta parece que está pasando hambre No me repita lo que yo te voy a decir, maldito palomo, tú eres un infeliz Pero tú eres peor, que tú pasas hambre siempre, tú tienes tanta hambre que no cena desde el 24 de diciembre Y tú no ves como el que me duele Mira, mira, ya tenés tranquilo, yo creo que estamos en marzo Si yo paso hambre en diciembre, tú pasas años en el ansio Tú no le llevas, tú estás la melodía Para que tú veas que tú lo que vives de fantasía Mira, tú lo que eres un guanajo, yo te agazo y te pongo Tú sabes que es lo que es palomo, a ti siempre te la pongo Tú siempre me la pongo, pero en el celular Para yo te clavate, entonces acepta el sexo sexual Bueno, maldito animal Oye que es la definición, él me va a hacer sexo sexual Abejón versus el profeta, en vivienda siria Mira, llegó el rapero, el rapero número uno Tú eres un mamagüevo como yo, a ninguno Sin mala palabra Que yo llegué a la meta Eso tú ni lo dejaste empeñado en la compraventa Porque no te daban cuarto Tú no te vas a buscar Esa boquita tuya profeta parece que es de mamá Es verdad, yo lo estaba empeñando Pero la compraventa de Melvin dije Porque así no se estaban pagando En pocas palabras, ni mal, te estaba ayudando Y qué mal, este niño a mí me está pagando Oye, tú me quilla Tú me quilla Porque los pensamientos tuyos, tú los reflejas en una espinilla Porque tú piensas por esa espinilla Porque esa espinilla parece que el pensamiento es de mantequilla Date tranquilo, que en verdad yo soy sincero Como yo le dije ahorita parece que la panza llega primero Date tranquilo, que tú no eres de nada Oye profeta, a ti yo te doy por el de cagada Porque no me importa lo que tú estás diciendo Ojo a ojo palomo, a ti es que yo te estoy rompiendo Pero tú eres peor, que tú eres como Julio Werner Tú tienes la cabeza en un lunes Y los pies lo tienen el viernes O sea, es que tú estás desculado Tú tienes el cuerpo y la mente, tú estás desubichado Date tranquilo, que en verdad siempre me están escuchando Con esos tenis parece que tú me lo estabas amando Date tranquilo, que yo estoy totado Yo soy acelerado Mira, 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 mira Te voy a decir amotinado, desacatado Tú estás frustrado Te voy a decir una vaina que te pasó Que tú estás tan desubicado Que tú no tienes ni conciencia Ul31 nos preguntó Hoy no es el día de la independencia Oye, no te metas Oye profeta palomo, yo llegué a la meta Hace días, tú me estás escuchando Pero si tú fueras cara cerca siempre Con los pies ya vas ganando Con los pies vas llegando Yo me pongo así, te quita los tenis Por el psicote Date tranquilo, que yo soy un monigote Pero cuando tú hablas, dices Lleguen los bigotes Aqueroso rugido Tú eres un mal parido Tú en todos lados palomo Tú vas a ser hijo mío Hijo mío Ahora tú quieres que te responda Si tú te pones aquí Se escucha mejor en celular Lo que pasa es que por ahí Pasó mi fili Digo mi cibi Se equivocaste Tú no te acuerdas Que te di una bola Y el otro día tú te montaste Tú me diste una bola Y yo me monté Me diste una bola En el du... Ey, no lo voy a decir Para que tú no pases vergüenza Tú sabes qué es lo que Tú eres un rapero malo de naturaleza Tú no te acuerdas Aún de un mal agradecido Tú eres un malo Yo te di una bola Te di la otra bola Y luego cogiste el palo Y te juntaba Oye, mira Date tranquilo Que yo me invo a ir a bola Es un huevo Chúpame la popola Tú me sobrano Mi mamá Yo no relajo Pero tú me quillas Por eso voy a actuar Estoy quillado Te lo voy a decir en inglés Tú maldita Mother in Boal Date tranquilo Tú no sabes Que siempre me puso moca No me lo voy a pegar Porque el tipo Me da un beso en la boca Porque tú eres maricón Tú eres un rollillo Te agarra así palomo Porque tú sabes Que tú eres hijo mío Bueno, pero yo soy el rey De la improvisación Que me va a decir un verlo Esa es la boca Solo pido solo De los maricón Te voy a decir Buen Guanabí Si nos vemos hoy ahí Yo ni te miro la nariz Date tranquilo Mi hermano Que yo soy como Trujillo Recuerda que en el parque Tú cagaste los pantaloncillos Pasate vergüenza En todos lados Yo soy acelerado Yo soy muy amotinado Pero tú eres peor Que en esto yo no me quillo Que tú tienes los dientes Tan grandes Que la comida Te la dan con un martillo Oye Me la dan como un martillo El diablo Y tú te pillas Con ácido En el diablo Date tranquilo No te vayas a lo personal Tú sabes que lo que tú y yo No somos igual Tú eres una ramea De una cualquiera Date tranquilo Que Blacky A ti te dio tu pela Pero yo soy duro Yo estoy improvisando Vamos a parar la improvisación Que tu jeba me está llamando Dime a ver mi amor Como tú estás Ah Que con esta noche Con abejón Tú te llegaste a cortar Ahí lo llamó tu mujer Es una cosa Ay sí Que mejor lo entró Mira, mira, mira No le llegaste a sentir Oye, mira Mira, mira Mira, mira Mira Tú estás hablando Que te llamó tu mujer Yo creo que a él Lo llamó un gay Te llamó un maricón Porque tú no eres de nada Le agarró el boloché El pantalón A tu mamá Tu mamá Pero maldito Tú eres un bruto Tú eres un maricón Tú comete bolón Yo estoy amotinado Esto es lo que tú llegas conmigo Te diste un nocao Tú me das mi nocao Tú lo que estás putrado Pájaro guillado Así que estate manso Tú eres bruto Que a mí me llamo un maricón Estúpido Tú ni siquiera tienes minutos Estate tranquilo En verdad Yo soy bruto Pero esos tenis parece que tú vas para un luto Porque esos tenis son una chu Señores, míralo ahí otra vez Tremenda pupus Bueno, claro que voy para un luto Bueno, en sí Yo voy para un luto Porque el culo tuyo se acaba de morir Se acaba de morir Y por eso es que no te voy a pasar Estate tranquilo Que a ti te dio la menstruación Si me voy a lo personal Te rompo como un vidrio El culo tuyo quedó Como dos bomberos de aluminio Que yo estoy amotinado En vez de que tú no es un acelerado Bueno, bueno Pero yo tengo que documentar Que esa vaina Que dos bomberos de aluminio Fue un pedazo de animal Así que tú hablas Que tú aprendes a hablar Eso en la escuela No te lo llegaron a enseñar Yo te hablo inglés Y te hablo en francés 27 días con ese mismo poloche Abusador Tú quieres a ajo Y si tú levantas brazos Tú tienes 500 grazos Pero tú eres peor Dí que 500 grazos Así que a ti te marco A mí no me hable de grazos Que tú eres peor Que tú tienes tanto mal olor Que tú gieres más que un pelotero Que cuatro días Te he bañado de sudor Oye, quiero que Viste Hablando de sudor Siempre en todos los coros Yo te doy tu béisbol Yo estoy amotinado Baja los rebejillos Echa para allá Que tú lo quieres Hijo mío Que yo soy hijo tuyo Esto es un tripeo Ay, Dios mío Mátame Que papá tan peco Oye que lo que Oye que lo que Yo soy un tripeo Dí que que habló Dí que que hubo Dí que yo era un espejo Estás tranquilo Que tú no te viste un espejo Yo soy blanquito profeta Tú no tienes reflejo Tú no eres feo Oye Tú eres algo normal Tú algo que salió De tu mamá De la columna vertebral Fue algo como que Le embarazaron Y dijeron Diablo el profeta Salió Demallado Así de llamar Diablo yo soy real Tú no eres feo Tú lo que eres Difícil de imaginar Tú eres difícil de pensar Oye Oye Le llegaste Ya lo llegué Que siempre como un quique La cara parece como que Cogió un pique Porque era tan feo Y tan narizón Tan cabezón Tan maricón Tan mamá huevón Que cuando parió La mamá Le dijo Hay un hambre Y cuando el profeta dijo Salió diablo Yo tengo hambre Porque no te habían dado Cuarto para tu comer Date tranquilo profeta Tú eso sí te buscan en internet Bueno bueno Te voy a montar Uno, dos y tres Dicen que eso chiste Búscalo en internet En esta vaina Luego de una vez Yo quiero que paren el instrumental Que a vieja yo lo maté Monten que lo que Monten la pura Pero en verdad Yo no me rebajo con basura Yo no me rebajo con zafacón Echa para allá Que tú lo que eres Un maricón Tú eres un revejillo Y yo te voy a cantar Fui tú aquí Hablo ese español Y la calcanta te la trancan Te la diablo Porque no cantaste Te echaste para atrás Esos chamaquitos Te dieron cuatro patadas Porque tú no cantas Tú no eres rapero Viste televisión Dí que te útil Con un paquetero Un paquetero Pero por favor Cógelo con calma A verón Por la cabeza Se te va a salir el alma Porque en realidad Por falta tener más cabra Yo soy una basura Primero que yo veo Un agua de cético Que hago El diablo Siempre voy a dar